Hola, ¿cómo estás? Soy el Chef Omar Sandoval y el día de hoy te voy a enseñar cómo pelar correctamente el kiwi y aprovecharlo al máximo. ¡Ponte salsa! Esto es muy sencillo, ya lo verás y además lo vas a poner en práctica. Vas a retirar los polos de esta manera, con un cuchillo, y no hagas esto. No vamos a pelarlo como si fuera sandía o melón, porque van a quedar marcadas todas las líneas del cuchillo. Vas a ocupar una cuchara, esto es muy sencillo, y lo vas a introducir precisamente entre la piel y la pulpa del kiwi, de esta manera. Una vez que lo tienes así, entonces vas a empezar a mover la cuchara por toda la piel, ¡ah! de esta forma, de esta forma, sintiendo precisamente cómo va pasando la piel entre la cuchara, entre la piel y la pulpa, de esta forma. Y mira nada más, no queda absolutamente nada de kiwi en la piel y además queda totalmente redondo. Y ahora, una vez que lo tienes así, pues puedes hacer algunas rodajas o rebanadas de kiwi y decorar haciendo solamente un corte, de esta manera, tus postres de manera muy coquetona. Así. Ahora ya lo tienes, aplícalo. ¿Ya viste qué fácil y práctico resulta? Bueno, pues ahora, si tienes comentarios sobre este video, acá te leemos. Y si tienes algún consejo similar, compártelo. Soy el chef Omar Sandoval, nos seguimos viendo por aquí en Cocina Fácil. ¡Ponte salsa! ¡Gracias! 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 Gracias.